Hoy puedo mirar mi pasado, sentir el sabor de tus besos, el calor de tus manos, aunque sea solo espejismo. Transiciono a ayer, metabolismo ancestral, desdibujando todo lo que veo, pero nada es real. Y tal vez volverá tu vida una vez más, tratando de disimular. Cada vez que te veo pasar, pero a la fin de cuentas pude reaccionar.